Estas escuchando a DJ Gael Botellas arriba, quiero verla agresiva Perreando en la bocina, brindando con tequila Botellas arriba, quiero verla agresiva Perreando en la bocina, brindando con tequila Unos tragos de cerveza, se te sube hasta la cabeza El perreo la pone traviesa y el tacata la pone bien suelta Unos tragos de cerveza, se te sube hasta la cabeza El perreo la pone traviesa y el tacata la pone bien suelta Mujeres taca, los hombres taca, mexicano taca, dominica taca Taca taca, izquierda mamá, no pares más, empieza a meñar Taca taca, taca taca como la matraca La niña es una borracha, pero baila taca taca Se bate party no la cacha, baila taca taca y se agacha La niña es una borracha, pero baila taca taca Se bate party no la cacha, baila taca taca y se agacha Este ritmo la hace un saca, solita baila el tacataca Se arma la machaca en alga fina, en el baile siempre destaca Unos tragos de cerveza, se te sube hasta la cabeza El perreo la pone traviesa y el tacata la pone bien suelta Unos tragos de cerveza, se te sube hasta la cabeza El perreo la pone traviesa y el tacata la pone bien suelta Laía de esa alba y el tacata de cerveza Yo te quiero hasta la cabeza entire De ese ritmo en alga fina, como la latina A methane de sobreende amar en algunos Todo el mundo baila. Un solo equipo, mami. Todo el mundo baila. Estás escuchando VVT. V didda. ¡Gracias! Y pa' que se acuerden del clásico ¿Estás escuchando a DJ Gael? ¡Gracias! 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 Te voy a hacer por detrás. En un imán a los seis. Activen los motores. Que aquí no vinimos a hablar. Estás escuchando a DJ Israel. Estás escuchando a DJ Tornado, capi. Wix. Wix. Ataba. Wix. Ataba. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, hasta 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 abajo. Pon las dos manos pa'lante y la chapa pa' atrás, pasito mueve la cadera mamá, el ritmo de la música déjate llevar. Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá pa' acá, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, adelante y pa' atrás, adelante y pa' atrás, adelante y pa' atrás. Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Báilalo como Shakira, 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 Shakira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pondas a gozar. Vamos a ver como se hace. El mundo está en su viaje y yo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebatas Tus ojos me dicen que lo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no le tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo me quedaré Esto te suerte porque te va tan fuerte Toma, 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 te voy a dar por detrás Toma, 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 toma Dice así Toma, toma, toma Te voy a dar la aventura Toma, toma, toma Como matarlo, ah Ok, tamo rey Pa' la nena, pa' la nena Dame un breakecito ahí que es mi turno Oh, shit Puede ser culo Pero pónmelo en reversa Pa' encacharlo en la balanza A ver cuánta libre es que pesa La bella que empieza Si la pillo le doy Pa' que le grille ese culo Hay que echarle baby hoy Vamos a darle suave pa' que lo sientan DJ Alu Mix El destructor del Pa' 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 Que esta es la joven ya se cree grande Va meneando el culo 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 Va meneando el culo 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 Yo falo Yo preciso Sobre su piel me desliza Dime Síguele va cuando me venga te aviso Vamos a devorarnos los dos Si no me pija la voz Deja que fuya el deseo Voy sin que hacer Va y volver de la cerveza Siente mucha forma de inocarte la pena Ella dice que ella es grande Pero la tiene pequeña Ella llama todos los días Porque es muy interesante Va meneando el culo Pa' que lo nene le mate Supiro Popo Culo Pa' que lo nene le mate Supiro Popo Culo Pa' que el culo Pa' que el culo Pa' que el culo Pa' que el culo Pulo 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 Cada vez que le doy Popo 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 Sobre Sobre Cada vez que le doy Popo Sobre 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 Cada vez que le doy Pongo Dale respira Pongo Pantola Ay Todo Como voy con Pablito Miss, haciendo una lucha antes de mí Ay, Pablito, qué rico 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 Eh, eh, Pablito Eh, eh, Pablito Eh, eh, Pablito Eh, eh, Pablito Dámelo rico, dámelo suave Dámelo rico, suave 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 Lento, paulito, bien lento, dame Lento, paulito, bien lento Lento, paulito, bien lento Dame, lento, paulito, bien lento Dame lo rico, dámelo suave Dámelo rico, suave Dame lo rico, dámelo suave Dame lo rico, suave Dime, te resuelto los cielitos Siente este ritmo como te hace mover Siente este ritmo como te hace bailar Siente este ritmo como te hace mover la cadera Palante y pa' atrás Siente este ritmo como te hace mover Siente este ritmo como te hace bailar Siente este ritmo como te hace mover la cabeza Palante y pa' atrás Suave, palante y pa' atrás Suave, palante y pa' atrás Suave, palante y pa' atrás Ra, ra, ra Usulito Mix, matalos papi Sola, sola, ya llegó la hora Dale no seas tímida, rompe abusadora Ella lo mueve, lo mueve como licuadora Ella lo bate, lo bate como batidora Así que muévelo, muévelo, muévelo Suavecito, muévelo, muévelo, muévelo Despacito, muévelo, muévelo, muévelo Pegadito, muévelo, muévelo Ay, pero qué rico Suave, pa'lante y pa' atrás, tra' suave Pa'lante y pa' atrás, tra' suave Pa'lante y pa' atrás, tra' 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 Suave, pa'lante y pa' atrás, tra' suave Pa'lante y pa' atrás, tra' suave Pa'lante y pa'lanta y pa'lanta Un suelito mix, mata a los papi Un suelito mix, mata a los papi Mami, a ti me pongo a vaginar Mami, yo las pongo a perrear Mami, esto se va a pegar Un suelito mix, tumbando el lugar En la disco, le gusta rumbear Se emplaza su cabello pa' ir a bailar La foto es todo un hit en su perfil de watch Si la suba a Facebook, tiene más de 100 likes Y habla, santa, quiere rumbear Ella sale decidida a portarse mal Viene con sus amigas, nunca corta a perrear Selfie, foto, le gusta el tram En el barrio, le dicen la timi-timi Cuando ella va caminando, se le marca su bikini Bien mini-mini, usa el bikini Escuchando a un suelito, ella se pone bien friki Dala, está bajo mami, dala, está bajo Escucha reggaetón, todos los que hacen el trabajo Dala, está bajo mami, dala, está bajo Cuando la suben al bajo Perreo, 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 perreo del xuxi Perreo, perreo, perreo del xuxi Perreo, perreo, perreo del xuxi Perreo, perreo, perreo Perreo, perreo, perreo Perreo, perreo Perreo, perreo Bailoteoλλ Bailoteo Está buscando que me, me, me La llevé de motel, tel-tel Para que hagamos el set, set, set Ella quiere ir a ser, tía Está buscando que me, me, me La llevé de motel, tel-tel Acaramos el sed, 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 ella quiere placer Si, ah, yo sé lo que tú quieres Si, ah, lo que le gusta a las mujeres Si, ah, vamos mami no se altere Si, ah, que lo mío es lo que prefieres Si, ah, yo sé lo que tú quieres Si, ah, lo que le gusta a las mujeres Si, ah, vamos mami no se altere Si, ah, que lo mío es lo que prefieres Pum, pa' matar como rompiendo tarima Póngase en mi lado mami Trepes en la cima Que es lo que tú tienes Que es solo arrozarlo Me prende la mecha y exploto como petal Y agacharte mami que te quiero conocer Y vamos pa' lo oscuro que te voy a dar placer Si te sientes, sientes mami, mami Dale movimiento Dale movimiento Dale movimiento Dale movimiento Aso, pa' mi Dale movimiento, dale, dale para arriba Dale, dale movimiento, dale, dale hasta arriba Dale, dale movimiento, dale, dale para arriba Dale, dale movimiento, dale, dale hasta arriba Para que bailes este ritmo Para que bailes este ritmo bien potente Y tú lo prendas mami, ponte caliente No te detienen Nel, si van mi ritmo ya bailando Putty play Este movimiento se lo deben de aprender Si no se lo aprenden este paso van a perder Por lo que andamos con los nenes para marcar Dale, dale movimiento, dale, dale para abajo Dale, dale movimiento, dale, dale Hasta abajo Dale movimiento, dale, dale para arriba Dale, dale movimiento, dale, dale hasta arriba Dale, dale movimiento, dale, dale para abajo Dale, dale movimiento, dale, dale hasta abajo Dale movimiento, dale, dale para arriba Dale, dale movimiento, dale, dale hasta arriba Pégate a mi huevo nena, baila en este ritmo que duro te acelera Date la media, vuelte a sacudete esa cadera De izquierda a derecha, dale mano, dale nena Síguelo ya no despacio, para que goce y tú ríes ese pelo nació Con tu cintura bien formada de todo el beso Hoy con ti quítame la cómoda Escaloba, loba, loba Escaloba, loba Escaloba, loba Escaloba, loba De donde están las mujeres que no le piden permiso a los hombres para perrear hasta abajo esta noche Romantic, se me fantastic, touch me na me back si se sumista Boom, 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 boom Escaloba, loba Escaloba, loba Escaloba, loba ¡Vámonos Riqui! Mami, quieres parar, quieres dejar de fumar, quieres dejar de perrear, Toma Llegamos pa' meterla a los under Dale que en la pista ya se formó el disorder ¡Suscríbete al canal! Trau, 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 tro, they love her Esa es un labano pa' que se acuerden del clásico Dj Beck man, con desamor sure la mojando 1, 2, 3, 4 monas se metió 1, 2, 3, a la cabeza se le subió 1, 2, 3, esa chica se tripló 1, 2, 3, de tanto que ella se monió Ella monea, fanática absolvente Siempre se la vive buscando a los delincuentes Eres la chica demente, dime que se siente Mójatela bien pa' que se active la mente Esto es diferente, bailen bien puti Un poco de long clean con sabor a tutti frutti Suena en el booty, esto es incensura Date una mona pa' que mueva la cintura Vamos a ser travesuras, noches de locura Cuando me activo, me despila, me despila Queda la manita que en el aire mueve la Píjate una bolsita, licorita, ay mamá Dale para abajo que te quiero ver, papá No pierdas que te quiero, no quiero Estás escuchando a DJ Gael Levanta la manita, date una bolsita, dale mamacita Tú ponte floquita, si es terribosita, para la colita Mk de nuevo viene pegando este sazón Pongan mucha atención, este ritmo es de cañón Este ritmo es bailable, pero mira para tres Yo les juro que con esto sacará todo el estrés Levanta la manita en el aire, muévela Píjate una bolsita, licorita, ay mamá Dale para abajo que te quiero ver, papá Sigue, 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 Sigue Ella quiere zich, ella quiere zich, Esto es una rumba y no te confundas. Esto es pa' vacilar con lo' pagan de los yundas. Esto es pa' vacilar con un trago de cerveza, Con una morena blandita noomingo Esto es nuevo chinche Esto es más picante y esto es nuevo chinche Esto es pa' suave hasta que quede con los pinches Esto es nuevo chinche Esto es pa' suave hasta que quede con los pinches Y tu lo quieres ahí Bailando tere ahí Y tu lo quieres ahí tú lo quieres ahí Quiere ahí, y tú lo quieres ahí, Bárlano quiere ahí, Y tú lo quieres ahí, 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 ahí. Zick, zick, ella quiere zip, zick, zip, Zick, zwick, zick, 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 Korean, se v cities. Zick, zick, ella quiere zick, 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 Sich, zick, 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 vazzi. Las시고 vamos lecas, papela, somos la bijejuela, Con los tipos de antes yo no quiero ni una queja Batuvieron en la vela, en la esquina no me dejan La esquina de ese pato y picado hasta la huevo Ella quiere zig zig, vacilo un piercing En la discoteca pide música de Big P Sacaba las cervezas de su bolso, saca un whisky Seco el bolso, wiki 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 Ella quiere zig zig, vacilo un piercing En la discoteca pide música de Big P Sacaba las cervezas de su bolso, saca un whisky Seco el bolso, wiki 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 Y tú lo que era ahí, bailando que era ahí Y tú lo que era ahí, bailando que era ahí Y tú lo que era ahí, bailando que era ahí Y tú lo que era ahí, bailando que era ahí Todo mundo arriba, bailando esta canción Que no pare la fiesta y que vive el reggaeton Todo mundo arriba, bailando esta canción Todo mundo arriba, bailando esta canción Que no pare la fiesta y que vive el reggaeton Y tú la gente pa'l piso Que esto se dé controles Escuchan DJ Elsley y se vuelven locas Pa' arriba y pa' abajo, el derecho al revés Que esto se hizo pa' que muevan la gente pa'l piso Que esto se dé controles, escuchen un cielito Y se vuelven locas pa' arriba y pa' abajo, el derecho al revés Que esto se hizo pa' que muevan los pies Estás escuchando a DJ Yael